Bueno, Agustín, en primera instancia muchísimas gracias por este tiempo, por todo lo que nos has dado de los arrecifeños durante todo el año, y bueno, el último fin de semana también con esta fiesta. No hay palabras para agradecerte de todo lo que has hecho, ¿no? Bueno, luego de terminar un año 2022, donde fuiste protagonista en el turismo de carretera en toda etapa regular, en el TC2000, se terminó de otra manera, y bueno, llega esta confirmación del IndyCar, que igual no lo tenías ni en cuenta, como lo decías recién. No, fue todo inesperado por completo, en el mejor, mejor de los sueños, me hubiese imaginado haber corrido algún día en IndyCar, ni siquiera manejaron algún día, era todo un montón. Así que bueno, gracias, gracias al Consejo Liberante, a todos los concejales, por hacerme vivir este momento hermoso, para mí es un gran honor. Como siempre lo digo, soy arrecifeño hasta la médula, y soy orgulloso de ser arrecifeño, de poder estar acá en mi pueblo, de poder compartirlo con ustedes, porque realmente es así, somos todos parte. De acá salí, acá me crié, y de acá quiero vivir siempre, más allá de que obviamente los compromisos hacen que uno esté por ahí poco, pero siempre que puedo quiero estar acá, y eso, simplemente disfrutar de mi pueblo, compartirlo con ustedes, y ojalá que podamos continuar por más, porque uno siempre quiere más. ¿Cómo fue la parte física? Contanos, ¿cómo fue la preparación? ¿Con quién te encontraste? ¿Cómo bajaba el auto? Después los óvalos, fundamentalmente, las intrigas que uno tiene. Sí, fue la parte más dura, la parte física, porque el auto es muy agresivo, es un infierno, es muy, muy físico, va rapidísimo, y la parte física fue la más complicada, es lo que más tuve que trabajar, y sigo trabajando, de hecho estoy entrenando todos los días, para tratar de continuar con el progreso, porque todavía me falta. Así que la parte del idioma fue complicada también, y después los óvalos, obviamente, tocar esas velocidades de hasta casi 390 kilómetros, hacerlo en el Super Spigua, y clasificar Medianápolis, pelear en los óvalos. Encima fueron carreras muy buenas para nosotros, porque el óvalo al auto le cae muy bien, siempre fuimos muy competitivos en los óvalos, pero bueno, la experiencia de manejar ahí adentro es muy loca, es realmente muy loca, es muy extrema, se siente mucho el riesgo, pero bueno, por eso indicar es lo que es, por eso las 500 millas de Medianápolis son lo que son, porque mantiene esa mística, esa peligrosidad del automovilismo de la vieja escuela, que indicar lo mantiene al máximo. Agustín, no dudábamos de los resultados que ibas a tener, yo por lo menos no dudaba, por esa mentalidad que has tenido desde la Copa Megane, hasta que te fuiste de la Argentina, esa mentalidad ganadora, esa convicción de ganar, bueno, lo decían también los de San Nicolás, bueno, todo quizás heredado, ¿no?, por lo de Alberto, la convicción que tuvo, yo tuve la oportunidad de tenerle el privilegio de que cuando Alberto estudiaba en Buenos Aires, se venía los fines de semana al taller de Julio Bejer, antes que comience con Luis, y lo ayudaba en los monopuestos a Julio, Julio corría con un auto con cañonera, ya los otros corrían con chasis Crespi, y Julio estaba a dos segundos, tres segundos, y vino él una noche, porque él llegaba a las nueve de diez de la noche de la facultad, de los viernes, se ponía a trabajar solo en noches de invierno, un taller abierto, a la madrugada, y le dio todo vuelta el auto, y Julio apareció de 40 autos que había en la categoría zonal, y apareció entre los diez primeros, o sea, ya desde ahí, ya lo fuimos conociendo a Alberto, cuando comenzó con el turismo de carretera, que luego de la etapa con Luis de Palma, lo llamó Luis Minervino para ver si le podía ver el auto, y Luis Minervino, yo lo acompañé a Alberto en esa época, lo acompañé en un 2.500 que tenía, color verde me parece, o bueno, algo parecido, y estuvo primero en la estanda del juez, en el Autódromo de Buenos Aires, y nunca había visto un turismo de carretera, o sea, esa convicción lo ha heredado, lo ha heredado, ¿no? Sí, mi viejo igualmente, yo creo que lo que heredé de él fue la pasión, y esa situación que llegó de la convicción, de querer lograr los objetivos, y estar todo el tiempo buscándolos, y dándolos todo, lo que sí tenía mi papá, que yo no lo tengo, mi viejo era un genio, mi viejo tenía una cabeza superior, una persona diferente, y, bueno, yo no soy como él en ese sentido, era un ser superior, pero sí heredé la pasión, heredé esa convicción, esas ganas, ese amor por competir y ganar, que, bueno, es lo que me mantiene siempre en pie, y queriendo mejorar, y desafiándome todos los días, si yo no hubiese aceptado esta locura, mis 33 años, de irme a correr un día para el otro, el indicar, o sea, si no fuera porque, porque quiero ir por más, y porque me gustan los desafíos, no lo hubiese aceptado jamás. Se jugó entero, Junko, sin duda, ¿no? Descubrió, bueno, en ti, esta condición que uno sabe, y bueno, y se jugó entero por este proyecto. Se la rejugó, se la recontra, jugó conmigo. Pero sabía lo que hacían, pero bueno, él tenía, él me había visto arriba del prototipo en IMSA, y... Claro, de todo nací, y me fuiste a hablar con él. Cuando él me vio ahí, decidió darme la oportunidad, me probó, y cuando me probó, y vio también cosas que, que lo motivaron a darme la chance, se la jugó muchísimo igual. Hoy, todos lo felicitan, todos lo alaban, por su decisión y por su riesgo, pero sí, se la recontra jugó yo también, a la par de él, porque me jugué, no solamente me jugué mi prestigio, si bien, me jugué la vida. Porque iba a correr a los óvalos, iba a correr a esa categoría, un día para el otro, me jugué el cogote. Es así, no es figurativo, es literalmente. Es literalmente. Pero bueno, estoy feliz de haberlo hecho, y quiero más, quiero más, quiero tener la oportunidad de seguir, porque si así fue el inicio, tengo ilusión con lo que pude llegar a venir. Te estás preparando para eso, obviamente. Estoy dándole todo. No, para. No, mantengo mi entrenamiento físico, mi entrenamiento del simulador, mi entrenamiento del inglés, porque todavía tengo que mejorar un montón, y es apenas el comienzo. Agustín, muchos hablaban de que anduviste mucho más rápido en los óvalos, en los resultados y demás, pero terminaste en Laguna Seca, en el circuito quizás más complejo que tiene la Indy, siendo el más rápido, hasta poder haber ganado la competencia. Sin duda sí, eso fue real, de hecho la estaba liderando hasta, porque si bien yo estaba cuarto en pista, estaba primero virtualmente, porque los tres por delante tenían que parar, que porque habían parado más temprano que nosotros. Estuve toda la carrera entre los tres primeros, girando el ritmo de punta, bueno, lo que se vio. Y la realidad es que son carreras de autos, siempre. Lo que me había pasado es que en los óvalos el auto era mejor, y en las pistas nos costaban los dos autos. Yo estaba muy cerca acá, no hasta por el momento mejor, pero estábamos 25, 26. Y bueno, magia no se puede hacer, siempre son carreras de autos. Nunca hay que olvidarse de dónde venimos, contra quién nos corremos. Somos el equipo más nuevo, más chico, y corremos contra monstruos. Y eso va a seguir siendo así. Pero indicar lo que tiene, en diferencia de la Fórmula 1, que igualmente se le puede dar pelea, como lo dimos en varios momentos, en Iowa 2, como lo dimos en las 500 millas en algún momento, y también como lo dimos en Texas, y como fue Laguna Seca, que fue sin dudas la mejor carrera del año, y fue una locura, porque manejar en alguna seca, es una sensación que tengo. No les puedo explicar lo que es manejar ahí. Don Ladoqui, debutante y debutante en autos de fórmula, monoposto, la categoría, la gente que la sigue, los pilotos, los periodistas, rescatan eso, que no venís de un auto de fórmula, que no estén en esa escuela, que no venís de un auto de turismo, y a muchos les ha sorprendido también la adaptación, viniendo en algo totalmente diferente dentro del deporte motor, ¿no? Tal cual, no solamente en la categoría, en los circuitos, en los monopostos, y en el idioma. Claro, en todo. Era un mega hiper rookie en todo, en la vida misma, así que fue, bueno, volviendo a lo mismo. Fue un gran acto inconsciente, pero que por suerte salió como salió, y me motiva, me motiva, porque ahora siento que puedo, siento que lo puedo hacer bien, y que no sé hasta dónde llegará, porque no sé, pero lo que sí estoy seguro, que lo voy a, como lo dije recién, lo voy a dar todo. Ganamos el premio, el millón de dólares, fuimos el único rookie que lo hicimos, y peleamos por la última carrera firme, así que me ilusiono con poder continuar, y poder, sin olvidarnos de vuelta, que pensar en ganar carreras, hacer podios es imposible, pero por ahí estar cerca del top 10, más seguido, por ahí quizás, a quien sabe, me agarra como la una seca en algún momento, ¿por qué no? Si se dio, ¿por qué no? Así que vamos a tratar de buscar eso. Y ahora conocen el TC, hablan del TC, porque todos quieren saber de dónde viene, el piloto que trajo Juncos, el argentino, dónde viene Canampino, que es el TC, así que si alguien no lo conocía, ahora también ahí se están googleándolo, ¿no? Fíjate lo que pasó en la transmisión de la última carrera. Claro, sí, lo pasaron. Cuando yo venía tercero, ahí regirando ritmo de Palau, pasaron una fracción, de cuando yo pasaba por la 15, exactamente, con el TC en Buenos Aires. Sí, bueno. Fue un montón, todo bueno ahí, y en ese momento aparece Arrecife, esa Argentina, que es la otra parte linda. Agustín, nos tenemos que ir del recinto. Tiene que poderse laburar. Sí, por último, ¿cómo conviviste, cómo se convivió, que en las últimas, prácticamente tres carreras, fuiste en toda la estanda, casi más rápido que Calum? Sí, bueno, la última parte del año fue la mejor, obviamente, ¿no? Una cuestión natural es cuando mejor me iba sintiendo, y cuanto más iba progresando. Te imaginas, Calum es un piloto top a nivel mundial, era piloto reserva de Ferrari, manejó muchas veces en Fórmula 1, fue subcampeón de Fórmula 2, en un equipo chico, es un crack, ha ganado y perdido con Verstappen en karting, o sea, un piloto de la elite del mundo, y bueno, para mí era una gran referencia, aprendí mucho de él, toda la técnica de frenado, toda la técnica de cómo manejar un monoposto, la aprendí mucho de él, y la aprendo constantemente, es un piloto de ligas mayores, así que bueno, para mí fue importante tenerlo de él al lado, porque aprendí un montón. Agustín, por mi parte, muchísimas gracias, por todas las atenciones. Lo mismo, gracias por la atención de siempre, la humildad y el cariño que siempre nos entrega a Agustín, gracias. Gracias a ustedes por estar acá, gracias a Paki, a todo el Consejo del Liberante, por hacerme vivir este lindo momento.